Te esperaré al final de tu camino De cualquier manera Gracias por fingirme tu amor Porque tus mentiras Le dieron dichas y alegrías a mi corazón Si yo soy nada, sigue tu rumbo Aún así yo voy a estar aquí Te esperaré al final de tu camino Donde se acaba el orgullo Donde el mundo ya no es tuyo Y cuando te haga falta amor Y lloraré Cuando te abraces conmigo Cuando al fin haya conseguido De tu mano la caricia Para sentirme tu amor Si yo soy nada Síguete Aún así yo voy a estar aquí Te esperaré Te esperaré Al final de tu camino Donde se acaba el orgullo Donde el mundo ya no es tuyo Cuando te haga falta amor Y lloraré Cuando te abraces conmigo Cuando al fin haya conseguido De tu mano la caricia Para sentirme tu amor Te esperaré Y lloraré Elenden Gracias.